El alcalde de Yopal revocó el decreto 036, que entregaba la llave de la ciudad a Jesucristo, el cual había expedido el 9 de junio pasado la alcaldesa encargada, Luz Marina Cardoso. Porque estamos en un país de Estado de Derecho, donde la democracia reina en nuestro país, gracias a nuestras autoridades y nuestra constitución política, se debe respetar el derecho a la libertad de culto, y se debe respetar la administración y la constitucionalidad, la gobernabilidad. Es inconstitucional, como lo dijo el señor Procurador General de la Nación. De esa manera y por eso esta administración revoca ese decreto que hizo esta señora en su momento. La alcaldesa ejerció el cargo durante casi 11 meses, mientras el titular permaneció detenido por una investigación de lavado de activos que adelanta la Fiscalía. Torres reasumió funciones el 15 de junio pasado, tras recuperar su libertad por vencimiento de términos, y al día siguiente la exalcaldesa dio a conocer en una reunión de pastores el decreto simbólico que congregaba a Jesús para que habitara en la ciudad. Darle infinitas gracias a Dios por permitirnos realizar este evento. John Jairo Torres, quien también es cristiano, dijo que no se podía mezclar la religión con el ejercicio de alcalde. Nosotros los administradores públicos, los que hacemos parte del Ejecutivo, las personas que creemos en Dios, y todos los cristianos de Colombia sabemos que debemos estar sujetos a las leyes de la tierra, y si es inconstitucional, está violando la ley, está violando la norma, y no permitimos ninguna violación de la norma en este país. Las chivas del llano, meten las narices en todo.